Hablemos a Calzón Quitao. El agua se necesita para todo. Lo que comes y bebes. Se hizo con agua. Te duchas y lavas los dientes con agua. Cuando vas al baño, necesitas agua. Y para lavarte las manos. Al día debes tomar dos litros de agua mínimo. Hasta tu carro. Necesita agua para funcionar. Tu mascota, la naturaleza. Y el canal también lo necesita. Y lo peor es... Muchos panameños. Ni siquiera tienen acceso a agua potable. No caigamos en el pan para hoy. Y hambre para mañana. No malgastemos el agua. Un mensaje de la Asociación de Locutores Comerciales de Panamá y esta emisora.